Tenemos una cantidad ahora entre 20 y 30 combatientes en el sector de este que ingresó a la provincia un poco menos de lo que tuvimos inclusive inicialmente que llegamos hasta unos 50 combatientes porque es un trabajo que se lo está pudiendo hacer y sobre todo que no queremos descuidar el ataque inicial en las 13 bases de servicio que tenemos a lo largo del... digamos que se pueda dar respuesta porque uno espera que un nuevo incendio que puede ocurrir por distintas causas generalmente humanas tenga una rápida propagación y tengamos que tener los recursos para el ataque inicial desde Lago Puelo hasta Río Senna que son las zonas donde tenemos cubiertas con bases de servicio en la cordillera pero digamos lo que es el incendio Cuesta de Ternero que es la pregunta tuya Paula lo manejamos con relevos están no más de 4 a 5 días los brigadistas estamos ahora a viernes bueno, sobre el fin de semana se hizo un recambio con brigadas de la zona sur luego volvieron a sus bases de servicio y así digamos, se los va rotando como para mantener la condición física y mental y sobre todo, bueno, apuntando a la seguridad es un trabajo en el que, digamos, prima la seguridad le ponemos, digamos, todo el enfoque a eso a la seguridad de los combatientes y de, digamos, y a la... digamos, y mucha paciencia mucha paciencia porque el trabajo es largo como digo, está muy estabilizado el fuego del lado de la provincia las columnas que se generan son muy importantes convectivas del lado del fuego más importante en Río Negro y también eso estamos atentos así que, en fin, no le sacamos atención es un trabajo de mucha atención de mucha paciencia listos para asignar más recursos en el caso que esto lo requiriera pero por ahora estamos recorriendo enfriando, enfriando y, digamos, y conteniendo sectores que están en el interior del área que no se quemaron inicialmente y levantan actividad se está también...